A pesar de los buenos datos del empleo que ha dado la EPA del segundo trimestre en España y en Canarias, todavía las cifras de parados en las islas es alta. En concreto en Canarias el porcentaje de desempleados es superior al 15%, mientras que la media en España se sitúa a algo más del 11%. El presidente de la Confederación Empresarial de Lanzarote, Francisco Martínez, valoró de manera positiva el empleo en la isla Conejera y señaló que lo que le extraña es que todavía haya 9.000 desempleados. Francamente lo lamentable es que no sean todavía mejores porque hay demanda de trabajadores y aparentemente o están cansados o no se apuntan o están muy bien pagados por el Estado, que ahora seguimos cerca de 9.000 parados en Lanzarote y sería facilísimo que esa cifra bajase a 6.000 o 6.500 si la gente acepta los trabajos que andan en el mercado. Cree que el turismo sigue tirando del empleo en la isla y que en algunos sectores, como en la hostelería, todavía hay mucha demanda sin cubrir. Lo que es la hostelería, que es lo que mejor conozco, es prácticamente en todos los puestos de los hoteles hay vacantes. El representante de la Confederación Empresarial de Lanzarote vaticina que todavía la economía de la isla se mantendrá de manera positiva, aunque reconoció que todo dependerá del turismo.